El Fondo de Cultura Económica conmemora el centenario del natalicio del autor de Confabulario, a través de la exposición Juan José Arriola en el Fondo, que se inauguró en la librería del Fondo Rosario Castellanos. Los nietos de Arriola, Juan José y Alonso Arriola aportaron los tesoros de la vida de esta gran figura de la literatura. La muestra permanecerá en el Centro Cultural Bella Época hasta el 30 de septiembre. Ahora que se cumplen 100 años, me ha quedado mucho más claro que su legado fue su generosidad con muchos escritores jóvenes, con los cuales compartió tiempo, espacio, vinos, quesos y muchas otras cosas, pero sobre todo consejos. Eso que siempre supimos y sospechamos, porque además lo atestiguamos en vida, pues ahora nos queda mucho más claro. Fue un tipo generoso a través de un auténtico interés por la literatura y por la belleza de las cosas. Entre los objetos que conforman la exposición están su ajedrez, sus acuarelas, sus ediciones y todas las aportaciones a la cultura mexicana, así como imágenes que plasman su departamento y otros lugares. Fotografías que abordan desde su niñez hasta la adultez, así como acuarelas inéditas, estarán en la muestra y se incluirán en dos ediciones conmemorativas que publicará el Fondo de Cultura Económica. También por eso nos da mucho gusto colaborar, abrir las puertas, los archivos de la familia y todo, para que su obra siga vigente. Además, en lo particular, pues tanto mi hermano José María como yo hemos dialogado con su obra a través de la música, que es a lo que nos dedicamos. Entonces podemos como comúnmente tomarle el pulso al gusto de la gente por su obra y cada vez nos queda más claro que es atemporal y que tiene una valía incuestionable. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.